El pueblo hermano de Japón donó una ambulancia totalmente equipada a la población de Juigalpa, Chontales. La entrega se hizo en la sede de la Cruz Roja Nicaragüense de esta ciudad, la cual está valorada en 58 mil dólares. Es muy importante para salvar la vida de la gente que necesita. Por eso es un orgullo para nosotros, para que podamos contribuir para el mejor trabajo de la Cruz Roja Nicaragüense. El embajador de Japón Yasushi Ando y su esposa Toshiko Ando entregaron la ambulancia a las autoridades y trabajadores de esta sede. Estas comunidades que serán beneficiadas abarcan 19 comarcas y 5 municipios, 8 zonas y 40 barrios urbanos. La Cruz Roja de Juigalpa tenía dos ambulancias, las 155 y 177, ahora cuentan con una más, las 210. Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yuderes López.